Le aprecio mucho al procurador de Tamaulipas, Irvin Barrios, que me tome esta llamada telefónica. Procurador, fiscal, muy buenos días, ¿cómo está? Muy buenos días, Luis, un saludo a usted y a todos los auditores. Me llama mucho la atención el modus operandi, la manera como fue asesinado este periodista, Carlos Domínguez. ¿Qué nos puede decir al respecto, procurador? Bueno, en principio el gobierno del estado de Tamaulipas reprocha actualmente los hechos donde perdiera la vida el señor Carlos Domínguez el pasado sábado, está realizando por medio de la Procuraduría General de Justicia las investigaciones para dar con el móvil del crimen en principio y bueno, establecer la responsabilidad de las personas que lo cometieron y poderlo llevar a las autoridades judiciales. Llama la atención efectivamente el móvil porque se utilizó armas blancas para privar de la vida al señor Carlos Domínguez a través de puñaladas, de cuchillos, en otras palabras. Desde el momento del crimen, se activó el mecanismo de atención a familiares de las víctimas en principio y se estableció la coordinación con la Fiscalía Especializada en la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión de la Procuraduría General de la República. Independientemente de esto de saber si el homicidio fue por el ejercicio de la libertad de expresión o del periodismo por sus funciones o cualquier otra naturaleza que ya se irá determinando. ¿A qué se dedicaba concretamente, editorialmente hablando, vamos, el periodista Carlos Domínguez? Tengo entendido que no necesariamente escribía sobre crimen organizado. Así es, no necesariamente escribía sobre crimen organizado, no escribía más sobre cuestiones políticas enfocadas a administraciones públicas, tanto municipales o a anteriores administraciones públicas estatales. Algunas veces dislumbraba algunas cuestiones de corrupción, pero no era enfocado el tema de delincuencia organizada. Él iba con su hija, ¿verdad?, en el automóvil. Sí, iba con una persona, se le acompañaba con una persona, o sea, tiene reservada la identidad porque tiene una investigación. Ok. Pero sí estaba acompañado. ¿Y cómo fue? Porque, vamos, al saber que son puñaladas, me imagino que no había encendido el automóvil. ¿Fue cuando entraba al coche o qué fue lo que pasó? ¿Quién llegó? ¿Cómo fue que lo apuñalaron? De las primeras investigaciones, Luis, se entiende que él circulaba aproximadamente a las 3 de la tarde por la colonia Juárez, en una calle transitada ahí en la ciudad de Nuevo Laredo, en la calle Morelos. Efectivamente, acompañado de su vehículo, cuando en un alto, en un momento en que su vehículo se detiene, es cuando unas personas se acercan a él mismo, golpean el vehículo y lo privan de la vida utilizando puñal, haciendo varias metraciones en el cuerpo que fueron las que le ocasionaron la privación de la vida. La persona que lo acompañaba no sufrió ninguna herida, nada. No, ninguna herida, ninguna herida. De hecho, se retira del vehículo y el crimen fue artero y dirigido por la persona de Carlos Domínguez. ¿No hay cámaras en esa zona en Nuevo Laredo, o sí? Son temas que se están desarrollando en las mismas... Finalmente, procurador, el móvil del asunto pues queda todavía pendiente, no necesariamente ni se descarta ni se confirma que haya sido por su trabajo periodístico. Desde luego, no se descarta, es una de las mismas fuertes, y dado la naturaleza y los derechos y el compromiso que se tiene con el ejercicio de la libertad de expresión, pues bueno, se están continuando para acreditarlas o desvirtuarlas, así como otras que pudieran ser de índole a mí. ¿Él había solicitado protección o había referido alguna amenaza previa? No, ninguna, habiendo los oficios de la Secretaría de Gobierno, las mismas Procuraduría, con la coordinación de la protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas para el Estado de Tamaulipas, no se tiene con algún antecedente de alguna denuncia o algún acercamiento, o alguna inquietud por parte del señor Carlos Domínguez. De igual forma se preguntó que esta coordinación que se tiene con la Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada tampoco se tiene antecedente o conocimiento de que existiera alguna denuncia. Procuraduría General de la República y la Fiscalía Especializada